Este próximo jueves se celebrará en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Arroyo de la Miel la Jornada de Actividad Física para Mayores al Aire Libre. 16 años cumple esta iniciativa impulsada por el Patronato Deportivo de Benalmádena en la que se darán cita más de 200 mayores, no solo de Benalmádena, sino de municipios malagueños como Cártama. Concienciar al colectivo de la tercera edad sobre la repercusión que tiene el deporte en nuestra salud. Esta es la esencia de la Jornada de Actividad Física para Mayores, una iniciativa impulsada por el Patronato Deportivo Municipal en colaboración con la Concejalía de Igualdad que permitirá aglutinar en un mismo espacio el campo de césped del Polideportivo de Arroyo de la Miel a todos aquellos mayores de Benalmádena que realizan ejercicio de manera regular. Desde aquí deciros que para nosotros desde la Delegación de Igualdad y Bienestar Social es muy importante este día ya que es un día diseñado por y para nuestros mayores del municipio y fuera del municipio. Vendrán aquí a nuestro Patronato todas las actividades que se realizan en los centros de mayores así como del resto de pueblos de alrededor de nuestro municipio. Así que nada, invitaros a todos y a todas que estaremos aquí a partir de las 10 para hacer actividades al aire libre. Es una actividad que desde el Patronato dirigimos a todos los mayores de nuestro municipio y de algunos municipios que también se acercan porque desde aquí valoramos mucho la actividad física que nuestros mayores pueden hacer y que están iniciando en este proceso de empezar a concienciarse de que la actividad física es muy necesaria para la salud. Como es habitual, los mayores de Benalmádena no estarán solos. Los vecinos de Cártama participarán en esta iniciativa que también está concebida como un marco de convivencia y socialización. Por tanto, más de 200 personas disfrutarán del amplio programa de actividades que se ha preparado para esta jornada. De esta jornada van a ir desde movilidad articular, estiramientos, circuitos lúdicos deportivos, baile adaptado y aerovía adaptado. Será todo en el campo de césped y en las pistas de atletismo, donde se creará un circuito con distintos grupos y tendrá un sistema de rotación que va a posibilitar que todos estos grupos puedan realizar todas las actividades. Al tratarse de una jornada que se celebra al aire libre, recordamos y recomendamos que los asistentes se lleven protección solar. El agua y la fruta corre a cargo de la organización del evento.